¿Qué es la construcción del poder popular? Para esa construcción del poder popular, pero que con nosotros solos no alcanza. Por lo tanto, tenemos que tener también una estrategia y una mirada de cómo hacemos una política de alianza y cómo construimos unidad en la clase y unidad en la lucha. Porque yo lo otro día decía, si la autonomía de nuestra central es una mera declaración de principio y nos lleva a la marginalidad, no nos alcanza. No nos alcanza con decir aquello que está mal y quedarnos tranquilos con que lo decimos. Debemos construir poder popular con capacidad de intervenir directamente en la construcción de política pública para que la realidad de nuestro barrio se modifique. Para que la realidad de nuestros pibes y nuestras pibas se pueda empezar a modificar y que no sigan viviendo en la pobreza extrema uno de los más profundos de la violencia en nuestro país. Para que las estrategias del gobierno no sean una mera, un mero parche o un proceso de rica y contención a las luchas sociales, sino que sea una herramienta que a nosotros nos permita crecer y transformar la realidad. Gracias. 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 Gracias.